Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, una ceremonia de entrega de vehículos a carabineros, automóviles y, ojo, que también bicicletas. Todo esto en el marco de lo que va a ser el plan ya verano 2024. Por eso tan importante las bicicletas, decía, por ejemplo, el general de zona de carabinero César Bobadilla. De hecho, los invito a que pasemos a revisar de inmediato algunas de las imágenes de estos vehículos, así como también las declaraciones, claro, de las autoridades del general César Bobadilla respecto de la dotación que se incluye de dotación, en verdad, de estos vehículos a las filas de carabineros para afrontar también este plan verano 2024. Escuchemos lo que dijo el general César Bobadilla. Y aquí también hay una, se ha hecho la entrega de nuevos vehículos policiales, 15 nuevos vehículos policiales, sumando ya desde diciembre del 2022 a diciembre del 2023 la entrega de 90 vehículos para la región y hemos coordinado con las autoridades regionales y los servicios, por cierto, insertos en este fin de semana largo. Vamos a, ya hemos instruido el poder mantener una gran presencia policial en las rutas y carreteras de la región, como también en aquellos lugares que concentran mayor cantidad de gente, terminales de buses, sectores comerciales, con mucha, insisto, con mucha fiscalización y control. La prevención, como yo le he señalado, en muchas ocasiones no solamente la hacemos estando presente, sino que también controlando, fiscalizando, investigando y deteniendo. Bueno, aparte de las palabras del general, también estuvo presente en esta actividad la delegada presidencial Daniela Dresner, quien habló de varios temas, pero principalmente de temas de seguridad, ¿verdad?, relativos a la entrega de estos vehículos y también de otras situaciones que estaremos detallando en el Canal 9, en las noticias de Canal 9 y a Vivo Televisión. Escuchemos lo que dijo también la delegada presidencial Daniela Dresner. Acá hay un contingente policial que estamos viendo que va a estar justamente desplegado en las distintas comunas donde se acumula más gente para el verano, para poder entregar seguridad. Esto requiere un gran esfuerzo porque el resto de las situaciones, que son las situaciones que Carabineros atiende todos los días durante el año, no desaparecen y por lo tanto esto es redoblar los esfuerzos para poder entregar seguridad y por eso agradecemos y de alguna forma destacamos la labor que es la labor que está haciendo Carabineros de Chile. En ese sentido también decir que adicionalmente durante el día de hoy lo que se está haciendo es entregar vehículos, que son vehículos que hemos estado entregando durante todo el año, pero queríamos poder cerrar este año con una nueva entrega de vehículos para justamente las comunas. Todos sabemos que lo que más nos piden los alcaldes, lo que más nos piden los vecinos, las vecinas, es que Carabineros pueda tener mayor cantidad de herramientas y eso es lo que se está avanzando el día de hoy y es lo que hemos estado avanzando constantemente, así que son buenas noticias para la ciudadanía. ¿Qué dijeron los alcaldes beneficiados con estos vehículos, los municipios, verdad, por ejemplo de Concepción, de San Pedro de la Paz y también de Talcahuano? Pasemos a escuchar las palabras de ellos, en este caso Aldo Mardones en representación de Concepción como alcalde subrogante, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, y también el alcalde de San Pedro, Javier Guiñez. La comuna de Concepción recibe en esta oportunidad dos vehículos de los 15 que se entregan a la región, nos llena de bastante alegría, satisfacción y esperanza también el trabajo coordinado que está haciendo Carabineros, que es uno de los esfuerzos del municipio en poder tener más logística, presente en el territorio son más de 250.000 habitantes que tiene la comuna de Concepción, con distintos espacios de la comuna que han ido creciendo desde el punto de vista habitacional y claramente la demanda de seguridad pública es una demanda requerida de alto requerimiento y nosotros estamos colocando a disposición toda la logística y equipamiento municipal. Esperamos que esto se pueda concretar el primer trimestre o el primer semestre del año 2024 donde va a haber una inversión importante y en conjunto también con los aportes que creo que va a hacer el gobierno regional en los próximos meses con aumentar la dotación de vehículos de la comuna. Ya han sido destinados dos vehículos y este vehículo que hoy día se entrega a la segunda comisaría de Talcahuano va a ser destinado al plano para reforzar con uno de los vehículos que ya teníamos en el plano, un vehículo 4x4, reforzar la capacidad operacional de lo que va a ser la subcomisaría soberanía de los cerros de nuestra comuna que debería empezar el funcionamiento dentro de los próximos días y eso es lo que estamos esperando con la destinación que además se está haciendo de personal por parte de la institución para que pueda operar y generar seguridad en los vecinos de los cerros de Talcahuano. Sin embargo, esto no quiere decir que hoy día no haya operativos ni haya disposición de medios para los cerros, sí lo hay, pero con una subcomisaría evidentemente se mejora la capacidad de respuesta de carabineros en un sector tan amplio y de tan difícil acceso como es los cerros de nuestra comuna. En realidad es uno, pero para nosotros es importante uno, pueden ser más, naturalmente estamos trabajando, aunque sea más con la subsecretaría del interior y con la dirección general de carabineros, estamos trabajando para que ocurra, no es cierto, que podamos tener más rotación de vehículos y también policial. Así que en este sentido uno está bien, no pensamos que iba a ser tan luego a fin de año, no es cierto, y que bienvenido a San Pedro, la va un vehículo más, la verdad es que nosotros uniramos mucho más que eso. Ahí estaban entonces las declaraciones de los alcaldes en relación a este tema de la seguridad y también en relación a lo que tiene que ver con la entrega de estos vehículos. Sin embargo, no son los únicos temas de seguridad. Más temprano se reunieron algunos vecinos del sector de la Plaza Perú de Concepción, precisamente con el general de zona César Bobadilla. Esto para darle cuenta de algunos problemas que están teniendo. De hecho, dijeron que está llegando poca gente por problemas principalmente de seguridad, porque bueno, si van en sus autos, les roban el auto, les rompen el vidrio, si salen del local muchas veces también los asaltan. Entonces pidieron también más dotación de carabineros y presencia policial en este lugar. Escuchemos lo que dijeron los vecinos y también el diputado Erika Edo, que nos acompañó a esta reunión. La instancia nos permitió y nos está permitiendo contarles nuestra sensación de inseguridad en la Plaza Perú, que es un barrio turístico, en donde creemos que los cuidadores de autos, los metedores ambulantes y la delincuencia misma se está tomando el barrio, que es un barrio emblemático y turístico para Concepción y la región. Entonces queremos hacer una gestión preventiva y tratar de mejorar la sensación de seguridad derechamente. Ha bajado y ha disminuido la afluencia de público. He reiterado que se encuentran vehículos a veces con subidos rotos y eso tiene que ver con un trabajo coordinado entre nosotros y también la policía para que eso deje de ocurrir y pueda ser solucionado para ser un barrio tranquilo para que los clientes y turistas puedan transitar como se hacía hace un tiempo. Y lo que queremos es un plan para que ese barrio se mantenga y que Plaza Perú no sufra lo que han sufrido otros barrios en Concepción. Lo que sucedió, por ejemplo, con el barrio Estación es una triste historia para la ciudad. No seguir perdiendo nuestros espacios de recreación, nuestros espacios públicos, nuestros espacios sociales. Ganemos esta guerra a la delincuencia, que no se tomen todas las calles y eso es lo que le hemos pedido al General Bobadilla para todo el sector de Plaza Perú. Pero también necesitamos la presencia del OS7, del OS9, respecto de bandas criminales que hoy día operan en Concepción y esos equipos tienen que ser desplegados no solo en Concepción, sino que específicamente en Plaza Perú para preservar un barrio que es un patrimonio de la ciudad de Concepción y sin duda de la región del Bío Bío. Ahí estaban entonces diversas actividades relacionadas a la seguridad que se desarrollaron en la región del Bío Bío, específicamente en el Gran Concepción. Informó Oscar Valenzuela para Noticias, Canal 9, Bío Bío Televisión. Gracias. 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 Gracias.